¡Ay, ay, ay! No puedo creer la belleza de este país Supermercado Boliviano, Boliviano ¡Salud en Argentina! ¡Ahhh! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! Vamos a cruzar la calle Volvamos a comer hamburguesas con... Lechuga y tomática Y con la barreza ¡Ay, ay! ¿Qué más llevamos? Vamos a mostrar las cajeras ¿Por qué es la tintura para el pelo? ¿De cuál? De la más barata Yo quiero hacerme el pelo rubio como Susana Jimena ¿Cuál me tendría que poner? ¡Ahhh! ¿Le mando un saludo a la gente de Argentina? ¡Sí, todo, todo! ¡Hola! Y salí a pasear por Bolivia Esto es Santa Cruz Acá tengo la iglesia detrás Plaza Divina ¡Divina! ¡Hola! Tenemos una vendedora que vende ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Saludos para Argentina No puedo creer realmente la belleza de este país hermoso Que me está escobijando últimamente en estos meses Bueno, estamos acá en un corte bailando Bolivia 2015 Donde yo soy tirado Acá hay una pareja que va a bailar después del corte que se han hecho ¡Salud en Argentina! ¡Hola, amigos! Acá la gente me ama Ven aquí Con 1988 Yo soy tirado Si quiero que haya destrucción Eso Chau Se Esta El El Te El